Vamos a hablar de la estrategia, de la única estrategia que necesitas para invertir en el Dow Jones, también conocido como el US30. Pero la realidad es que esta estrategia te va a servir para operar el S&P 500, el Nasdaq, el DAX, el Futsi o cualquiera de los índices que te propongas. Como puedes ver, voy a explicarte muy al detalle lo que tenés que hacer en esta estrategia para poder invertir en los índices. Así que, si estás preparado, ¡vamos a comenzar! No quiero perder absolutamente ni un minuto, quiero aprovechar cada segundo de este vídeo, así que vamos a ir directo al grano para que puedas saber todos los conceptos necesarios para invertir en esta estrategia del Dow Jones. Y al final del vídeo lo que voy a hacer es pasar a mis pantallas para poder explicarte más en detalle estos seis puntos. Es importante que veas cada uno de estos seis puntos para que luego pasemos a las gráficas y tenga mucho sentido lo que estás viendo. Para entender esta estrategia y para poder hacer scalping en el US30 o en el Dow Jones o cualquiera de los índices, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la oferta y la demanda. Básicamente, este es un punto clave de inicio para poder aplicar esta estrategia de una manera efectiva. Vamos allá. Cuando el mercado está bajando, podemos decir que hay mucha oferta y hay poca demanda. Por eso hay mucho mercado disponible que nadie quiere comprar. Sin embargo, cuando el mercado empieza a subir, podemos decir que hay poca oferta y mucha demanda. Es decir, hay poco mercado disponible y muchas personas dispuestas a comprar. Pero lo más importante que tenemos que ver de la oferta y la demanda es esto que es mucho más simple. Cuando el mercado está bajando, es muy simple, es más barato, es menos caro. Y cuando el mercado está acá arriba, es más caro. Es decir, el precio es más alto. Si estuviésemos mirando una acción, por ejemplo, de Google, podríamos decir que la acción de Google aquí costaría 180 y aquí costaría 200. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer con esta estrategia y entendiendo la oferta y la demanda es aprovechar estos movimientos extremos para poder invertir y generar una ganancia. Atención, porque en los próximos minutos vas a ver cómo vamos a aplicar cada uno de estos conceptos. Número 2. Tienes que entender en qué tendencia se encuentra el mercado. Habíamos visto en un vídeo anterior, esto es la tendencia, que hay cinco tendencias disponibles. La número uno es la tendencia lineal, es decir, cuando el precio va subiendo de una manera muy direccional. La número 2 es el breakout, que es cuando el mercado está consolidando y de repente sale disparado. La número 3 es la consolidación y es cuando el mercado se encuentra en un rango y no puede salir disparado ni al alza ni a la baja. La número 5 son los pullbacks y esto se da cuando el mercado sube, baja y esto se denomina un pullback para seguir comprando. Y número 5 la reversión, quiere decir cuando el mercado está muy tendencioso y de repente se acaba la tendencia y empieza la reversión y cambia de tendencia de una manera radical. Entonces para esta estrategia vamos a aplicar uno de estos mercados. Entonces para aplicar esta estrategia de scalping nos vamos a enfocar en una de estas tendencias. Si todavía estás un poquito confundido con las tendencias he preparado un vídeo que puedes acceder haciendo clic aquí arriba donde vas a ver exactamente más en detalle cómo funcionan cada una de estas cinco tendencias. Entonces para nuestra estrategia vamos a utilizar una de estas tendencias y nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en la tendencia de consolidación. Esto es fundamental para que puedas tener resultados y te vas a dar cuenta por qué estamos utilizando la consolidación. Así que nuestro punto número 3 es hablar justamente de la consolidación. Como hemos visto en otro vídeo el mercado en su gran mayoría, para ser más exactos, alrededor del 80% está en estado de consolidación. Es decir que el mercado intenta subir, falla y empieza a bajar, falla, empieza a subir, falla, empieza a bajar. Esto es una consolidación y ni más ni menos que el 80% del tiempo el mercado consolida. Por lo tanto una de las razones por las cuales los traders pierden tanto dinero es porque intentan invertir con los pullbacks y con la tendencia lineal. Así que efectivamente la razón por la cual vamos a invertir en un mercado de consolidación y vamos a aplicar nuestra estrategia de scalping es porque aproximadamente el 80% del 80% del tiempo el mercado está consolidando. Y ahora sí, estamos entrando en la parte más detallada que es la parte de la estrategia. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es la temporalidad. Tenemos que tener en cuenta que vamos a usar dos temporalidades. Por un lado vamos a utilizar la gráfica de una hora y por el otro lado vamos a utilizar la gráfica de una hora. 5 minutos que también podrías utilizar la gráfica de un minuto. Entonces lo que vamos a utilizar acá es encontrar una consolidación en la gráfica de una hora y lo que vamos a hacer es aplicar la oferta y la demanda en la gráfica de 5 minutos o en la gráfica de un minuto. Y si de verdad te gusta el scalping, si de verdad quieres aprender quiero invitarte a que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos subiendo contenido para que puedas aprender a generar ingresos de manera constante en la bolsa. Todos queremos vivir con más tranquilidad. Todos queremos lograr esa seguridad financiera y hacer de los mercados un ingreso extra en nuestra vida. Si eso es lo que estás buscando, te habrás dado cuenta que constantemente estamos subiendo material de altísima calidad para que puedas obtener tus resultados. Así que suscríbete que es gratis, dale a la campanita para que YouTube te esté avisando cuando estamos subiendo material nuevo para que puedas aprender a hacer scalping y a invertir en los mercados. Y ahora sí llegó la parte de la estrategia. Por lo tanto, hablábamos recién que vamos a aplicar la estrategia en dos temporalidades. Número uno, en la gráfica de una hora, lo que tenés que buscar es un mercado que esté en consolidación. Por lo tanto, vas a buscar una gráfica donde el mercado se encuentre más o menos haciendo algo por el estilo. Sí, no hace falta que podamos dibujar un triángulo. Me da igual si es una línea recta la cuestión y lo más importante es que podamos identificar zonas donde el mercado está revirtiendo y está fallando en poder seguir subiendo. Entonces, como paso número uno, vamos a intentar comprar en estos sectores. Ahora lo vamos a ver en las gráficas y vamos a intentar vender cerca de estos sectores. Una vez que el mercado esté cerca de estos sectores, vamos a intentar vender. Acá viene la parte más interesante de esta parte de la formación y es en la gráfica de cinco minutos. ¿Te acordás que al principio del video hablábamos de la oferta y de la demanda? Bueno, acá lo que vamos a utilizar son las medias móviles o podemos utilizar también las bandas de Bollinger. Acá lo que vamos a buscar en el mercado es algo como lo siguiente. Lo que queremos encontrar son momentos cuando el mercado esté cerca de estas zonas, cerca de esta zona o cerca de estas zonas. Y lo que queremos buscar en la gráfica de cinco minutos o la gráfica de un minuto es que el mercado haga algo como esto. Lo que te vas a dar cuenta es que en este momento lo que está pasando es que tenemos mucha demanda y el precio está caro. Por lo tanto, cuando el precio haga esto, lo que va a suceder es que si estamos utilizando una media móvil, el precio va a quedar lejos de esta media móvil. Por lo tanto, vamos a tener una gran distancia. Entonces, paso número uno. En esta situación, quisiéramos que el precio esté cerca de estas zonas aquí arriba. Paso número dos. Vamos a buscar una aceleración del precio. Vamos a buscar que el precio tenga mucha demanda. Eso va a hacer que el precio suba. En ese momento es donde nosotros vamos a intentar operar en corto. Ya lo dije antes. Si estás viendo este vídeo y todavía no sabes lo que es operar a la baja o en corto, es muy probable que esto sea muy avanzado para ti y no sea indicado que estés haciendo scalping en los mercados. Entonces, una vez que el mercado esté aquí arriba, vamos a intentar operar en corto. ¿Cuál va a ser tu señal en este caso? Pues podríamos usar una vela de reversión, como un martillo invertido. Podríamos buscar, por ejemplo, que el precio empiece a tocar la banda de Bollinger superior, claramente. Todo esto sería una señal para que el precio empiece a buscar una reversión. Si de verdad estás aprendiendo, me gustaría pedirte un pequeñísimo favor, súper sencillo, y es que le des un me gusta al vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a poder compartir este contenido. Pero sobre todas las cosas, creo que es una manera de decir gracias por el contenido gratuito que estás aprendiendo y que sé que no te cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo para seguir subiendo este material gratuito que le ofrecemos a los estudiantes. Y como te decía, vamos a pasar ahora a las gráficas para que puedas ver exactamente cómo aplicar esto en tiempo real con gráficas de verdad. Acá es donde ocurre la magia. Fíjate una cosa, entonces, número uno, fíjate que tenemos un mercado que está completamente en consolidación. Podríamos decir que tranquilamente puedo dibujar un rectángulo que cubra más o menos estas zonas. Obviamente aquí el mercado rompe, pero mientras tanto tengo toda esta zona que pertenece a la consolidación que podemos operar. Fíjate que esta misma consolidación pertenece a esta gráfica. Esta es la gráfica de una hora y esta es la gráfica de cinco minutos. Si yo pongo mi cursor aquí, fíjate cómo en la gráfica de cinco minutos se empieza a sombrear. Por lo tanto, podemos decir que esta vela de aquí pertenece a esta zona de aquí. Estamos viendo la misma temporalidad en la gráfica de cinco minutos y en la gráfica de una hora. Acá es donde empieza a suceder la magia. Vamos a dibujar el mismo rectángulo. Por lo tanto, podríamos decir que encontramos aquí una zona de soportes y de resistencias. Incluso podríamos dibujarlo tal vez un poquito más bajo si quisiéramos, pero nos queda claro que al mercado le cuesta muchísimo romper esta zona por debajo y le cuesta muchísimo romper esta zona por encima. Y aunque aquí la rompa y podríamos tener una operación en pérdida, da igual porque vemos que el mercado gana fuerza y la pierde rápidamente. Entonces, esto también califica como una zona de soporte y de resistencia. De hecho, esto sería como un falso breakout. Bien, entonces ahora aprenderíamos a invertir en el Dow Jones o el US30. Pero antes, quiero preguntarte algo. ¿Te gusta más operar en la gráfica de una hora o en la gráfica de cinco minutos? Déjame tu comentario porque en base a eso voy a hacer más vídeos para detallar y para profundizar. Así que déjame un comentario aquí abajo y coméntame. Prefiero la gráfica de una hora. Prefiero la gráfica de cinco minutos. Tal vez prefieras la gráfica de un minuto. Coméntamelo también. Pero déjame aquí abajo el comentario para saber qué gráfica es tu favorita. Y como te comentaba, aquí lo que haríamos es aplicar las distancias con las medias móviles. Aquí yo tengo otras medias móviles que utilizo mucho. Pero fíjate cómo el mercado poco a poco se empieza a alejar de la media móvil. Entonces, cuando estamos cerca de estas zonas de consolidación, si este rectángulo o esta parte de arriba, cada una de estas zonas es donde se convierte en un sector para comprar o para vender. Déjame que te lo muestre. Por lo tanto, fíjate cómo el mercado cada vez que se acerca a la zona del rectángulo y se aleja de la media móvil, se convierte en una buena oportunidad de compra. Aquí sucede más o menos lo mismo. Aquí en este caso podríamos decir que el mercado seguramente nos hubiese sacado con un stop loss. Pero aquí nuevamente tendríamos una operativa posible. Que podríamos o bien ganar dinero invirtiendo a la baja, pero si el mercado sigue subiendo perderíamos dinero. Fíjate cómo se combina la zona de soportes y de resistencias y al mismo tiempo tenemos el mercado alejado de la media móvil. ¿Qué pasa? Cada vez que el precio se aleja de la media móvil, lo que hace es volver hacia la media móvil. Cada vez que el precio se aleja de la media móvil, vuelve a acercarse a la media móvil. Me alejo de la media móvil, me acerco a la media móvil. Y aquí se aleja nuevamente y deberíamos ver cómo el mercado se acerca. No solo eso es lo importante, sino que además, por ejemplo, en esta situación, podríamos decir que alrededor de esta zona podríamos tener nuestro stop loss y alrededor de esta zona tendríamos nuestra toma de ganancia. Y si esta es la zona donde entramos al mercado, fíjate qué interesante es nuestro ratio de riesgo-beneficio. Ahora, vamos a ver qué hubiese sucedido si aquí hubiésemos tomado otra operativa. Fíjate que posiblemente se acercaría a nuestro stop loss, pero el mercado nuevamente falla e iría directo a nuestra toma de beneficios. Fíjate cómo nuevamente yo aquí puedo extender el rectángulo, estaríamos comprando y por lo menos si comprásemos cerca de esta zona de soporte, me daría espacio a volver a tomar beneficios o al menos a mover nuestros stop loss al punto de entrada, es decir, al break even y no tener ningún riesgo en la operativa. No estoy diciendo, fíjate cómo el mercado sigue subiendo. Y te lo digo, no es que esta estrategia te vaya a dar 100% de ganancias. Te he mostrado primero cómo esta estrategia puede perder dinero. Al final, todas las estrategias del mundo van a perder dinero tarde o temprano. Pero fíjate que una vez que encontramos una zona de soportes y de resistencias, ¿cómo podemos invertir en contra de la tendencia aprovechando la consolidación? Déjame tu comentario porque de verdad quiero saber cuál de estas temporalidades es tu favorita para hacer scalping en el Dow Jones, en el Nasdaq o en cualquiera de los índices. Espero que de verdad hayas aprendido muchísimo con esta formación. De verdad espero que puedas lograr tus metas de generar ese segundo ingreso de manera mensual y de manera constante en los mercados. Todo con el objetivo de vivir mejor, de lograr esa libertad financiera, pero de una manera real y de una manera sólida. Así que por última vez te voy a invitar a que te suscribas al canal, le des a la campanita y si querés seguir aprendiendo, te dejo estos tutoriales para que continúes con tu formación de manera gratuita.